¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de hoy Venimos con un reaccionando más para acabar el día de hoy Y no un reaccionando normal, es reaccionando Es de Jagger que tenéis el vídeo original aquí abajo en la edición Tanto vídeo como canal, ya sabéis como siempre hago Y lo dicho, dale like, dale suscripción si te molan los reaccionando del Tito Pablo Quiero llegar a esos 40.000 suscriptores, así que chavales, dale brío, dale ganas Así que vamos a darle caña, no tengo mucho tiempo para grabar este vídeo Pero bueno, no me voy a entretener más Deja un buen comentario, deja tu like, activa la campanita para que te notifique De todos los vídeos que vaya subiendo al canal que últimamente YouTube está revoltoso Así que nada, vamos a darle en 3, 2, 1, let's go ¡Ya va! ¡Lo he hecho vídeo original abajo en la edición! ¡Hasta veo! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Estás colado! ¡Dios! ¡Se mete en po... ¡Wow! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se ha hecho un Azen! ¡What? ¡Lava, dude! ¡Se ha hecho un Azen 6 segundos! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Qué grande el pavo, eh! ¡Qué listo que es, eh! ¡Qué bien lo ha hecho, tío! ¡Ya empezamos con 4 tercios! ¡Let's go! ¡Oh! ¡O sea! ¡Mapa de parque de atracciones! ¡Uf! ¡Bonito! ¡Bonito el primer tiro, eh! ¡Bonito el primer tiro! ¡Uno versus 3! ¡Situación de Clash! ¡Uen Prifal! ¡Segundo tiro bastante bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buenos tiros, eh! ¡Buenos tiros, eh! ¡Vas a ver en este caso este chaval! ¡Mapa de Oregón! ¡Oregón! ¡Recordamos! ¡El rework de Oregón! ¡Que está bastante fresco! ¡Y vamos a ver! ¡Con la G36 arma! ¡Que ahora se está utilizando bastante! ¡Ay, qué buen tiro, papá! ¡Qué bien lo ha jugado! ¡Oh! ¡Bonito, bonito! ¡De paño! ¡Vas a ver en este caso la misma persona! ¡Venga, va! ¡Que lo vas a matar! ¡Oh! ¡Bonito, eh! ¡Ah, mierda! ¿Este papo qué? ¡Hostia! ¡Buah! Impresionante. ¡No! ¡Buah, tío! ¡Lama, mamá! ¡Ah, pita! ¡Lama, orto! ¡Ah, y tú tampoco se da cuenta! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Toma! ¡La peña, tío! ¡Está sin paul! Aparte de que no escucha, es que yo que sé, tío ¡No tienen ojos! ¡Literal, eh! ¡Has a ver en este caso el Sledge! ¡Oh! ¡Qué buen tirito, papá! ¡Qué buen tirito, papá! ¡De los que me gustan a mí! ¡Has a ver! ¿Qué hace? ¡Has a ver en este caso el Sledge! ¡What! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Dios! ¡Nunca lo había visto en mi vida! ¡Tú, la mamá! ¡Vamos a ver a Pengo! ¡Mapa de parque de atracciones con lesión! ¡Los matan desde amarilla! ¡Tengo que estaba hasta... Que ahora mismo en el chat me diga quién lo ha visto en los comentarios Porque yo no lo he visto ¡Estaba aquí el pavo! ¡Estaba aquí! ¡Wow! ¡No lo he visto, eh! A ver, a ver A ver A ver Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo, eh Ahora nos vamos a fijar, eh A ver ¡Ay! ¡Justo cámbiala! Claro, es que no la ha podido ver nadie Es que literalmente Y quien ponga en los comentarios Que lo ha visto literalmente Que tiene dos neuronas ¿Por qué? Porque no se ve Quiero decir Gira rápidamente la cámara ¿Sabes? Entonces Pues es imposible de verse, ¿no? Es imposible de verse Eh, seguimos Siguiente clip Venga, va A ser más pobre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como! ¡Como! A saber, en este caso Mapa De Clubhouse Bonito Bonito Dos para tres Montaña contra el mundo Deja dos personas, señor ¡Qué bien lo hace, por Dios! ¡Qué bien lo hace! Buena, buena Venga, va Vamos a ver Bien Perfecto Buena ¡Qué bueno que es el pavo, eh! Literal Va volando el pavo este El puto pavo Es un monstruo, eh Va a ser crack, hermano Literal Va a ser mapa de chalet Mapa de chalet Mapa de chalet ¿Qué? Dentro de poco Tendremos el nuevo chalet No sabemos en qué temporada Pero tendremos el nuevo chalet Y con muchas ganas de verlo Va a ser De jugarlo Y probarlo Y todo eso Pasa ya Toma ¡Perfecto! ¡Vas a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡What! ¡I got him! ¡Ay! ¡Es decir! ¿Cómo? No sé qué ha pasado El magnet Se va volando Literal también El pavo este Toma ¡Ah, no! Que no está viendo el magnet Está yendo a ¡Carisma! ¡Carisma! Impresionante jugador Impresionante jugador Vas a ver Orich Orich Cuatro personas Versus dos Cuatro defensores Contra dos atacantes Bonito La verdad que está bonito La verdad que está muy bien Está muy bien La verdad que sí Vas a ver Seguimos en el mapa de café Seguimos en el mapa de café Ese ya que se podía haber hecho A todos los que estaban en blanca Creo que eran tres, cuatro personas Vaya tela, tío Vamos a ver ¡Y el de la escalera no lo ha visto! ¡Hostia! ¡Guau, eh! ¡Qué liada colgado, eh! ¡Guau! ¡Qué liada tiene que ser, eh! ¡Dios! ¡Vaya liada, oro! ¡Vaya liada, oro! ¡Vaya liada, oro! ¡Mapa de consulado! TSM contra Orich Origen Literalmente que no he visto ese equipo en mi vida Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿Default cam? ¿Default cam es la cámara que está en el respawn, no? ¡Oh, bonito! ¡Bonito! ¡Ah, que no he roto la cámara de respawn! Y el chaval este ha aprovechado para salir ¡Madre mía! Tremendos Tremendos macacos, eh Los del otro equipo Tremendos macacos Los del otro equipo Vaya tela, eh Impresionante Estamos jugando en Arranquete, efectivamente Esto es partido oficial Partido De profesionales y demás Y bueno, se deja en la cámara de foul Pues sin destruir, ¿no? La verdad es que está muy bien Impresionante La verdad es que está muy bien Está muy bien Muy perfecto La verdad Vas a ver Toma Buen tiro Vas a ver Grande Tech Tech Que tiene una persona por acuario Tech Que se lo va a comer Tech Que lo mata Una versus uno Situación de clutch Vemos a este back Yendo por las escaleras de hookah Yéndose por abajo Muy inteligente esto, eh Muy inteligente esto Que está haciendo el back Yéndose por abajo Están los olos rotos Tienes una escopeta Muy inteligente lo que está haciendo el back, eh Muy, muy inteligente Porque ahora vas tú Y Ay Ay, Dios mío Dios santo Dios mío Dios santo Dios mío F en el chat No vamos a comentar la jugada Sinceramente Lo tenía hecho Lo tenía hecho Las cosas como son Lo tenía hecho Klum Contra Jayans Jayans Contra Podapuñ Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí El equipo de Jayans Que sinceramente El americano Estos van volando, eh Creo que han sido campeones Lo vi el otro día en Twitter Campeones de la fase regular Si puede ser Impresionante, eh Van volando Estos chavales, eh Vas a ver Toma Tremendo piso el color Dios Vamos Y cuando te digo que va volando Es que No miento, vamos He visto poco partido de estos chavales Pero vamos Son Jesús, eh Buena Ay, qué buena Qué buena, tío Qué buen tiro, papá Qué buen tiro, papá Así me gusta A saber, en este caso A Santos Estos que son Brasileños, ¿no? Face los conozco lógicamente, pero Uff Qué tiro le ha pegado Astro, con la Vaya tiro le ha pegado, tú Dios Vaya tiro Hacemos la última jugada, eh La última jugada Vamos a ver Toma Venga, achantado Venga, explicado Otro Venga Cinco versus Cuatro versus Versus tres Perdón Venga, noqueado Venga, otro muerto Y facilito, chavales Facilito Por parte De esta Sofía Que lo ha hecho Bastante facilito Like Suscripción Déjame en los comentarios Un comentario bastante positivo Bastante Bastante fresco Bastante Mi pana Mi pana Miguel Un placer Como siempre Chavales Ahora en serio Muchas gracias Por tanto apoyo Suscribirse Si no lo estáis Activad la campanita Para que os llegue la notificación Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video directo Adiós Tenemos en el próximo video Common